¡Hola! Soy Ale de Creativa y hoy vamos a hacer unas originales y lindas tarjetas para papá. Pero antes, no te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones dándole clic a esta campanita, dándole palomita a esta casilla y al botón de guardar para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo y no te pierdas de ninguno. Además, ¿ya te fijaste que falta muy poquito para que lleguemos a los 10.000 suscriptores? Mantente pendiente porque cuando lleguemos a los 10.000 habrá una sorpresita para celebrarlo. Además de un video especial de preguntas y respuestas para que me conozcas mejor. Así que déjame en los comentarios la pregunta que te gustaría que te conteste en ese video. Y ahora sí, la tarjeta número 1 la voy a llamar la tarjeta bigotona. Para ella vamos a necesitar hojas de colores, lápiz, plumones, tijeras, pegamento en barra, regla, corrector o pintura blanca y un par de botones. Vamos a tomar una hoja de color y la vamos a doblar por la mitad. Luego vamos a marcar en la parte del frente de la tarjeta unos bigotes y un moño. Si quieres puedes descargar los moldes en el link que está en la descripción de este video. Asegúrate que estén en el centro y sobre espacio para los botones. Y una vez los marques los vas a cortar de esta forma. Para cubrir las partes que acabamos de cortar vamos a cortar unos rectángulos de la mitad del papel en color rojo y negro y los vamos a pegar por la parte de atrás del papel. Luego cortamos una hoja del tamaño de la tarjeta para pegarla encima de los papeles que pegamos y que no se vean cuando se abra la tarjeta. Luego por encima del bigote y del moño escribe lo que quieras. Por ejemplo feliz día de los padres o feliz día papá o lo que tú quieras escribir. Yo también quise decorar un poquito las orillas del papel haciendo puntitos rojos. Cuando termines pega con silicón los botones debajo del moño. Al inicio te dije que podías usar corrector pero bueno luego se me ocurrió que era mejor usar pintura pero al final terminé usando pintura inflable. Puedes usar cualquiera de las tres opciones para hacer estos pequeños puntitos en el moño y cuando termines tu tarjeta estará lista. La tarjeta número 2 la vamos a llamar la tarjeta superhéroe. Vamos a necesitar hojas de colores, lápiz, plumones, tijeras, pegamento en barra, regla y foamy de colores. Corta un rectángulo en cartulina blanca y otro en cartulina azul. También vamos a necesitar una hoja roja y otra amarilla. En la roja vas a marcar y a cortar el escudo que también puedes descargar en el link que está en la descripción de este video. Y luego marca el escudo en el papel amarillo y córtalo. Este escudo amarillo va a ir pegado detrás del rojo pero lo pegamos hasta que terminemos de cortar las partes de adentro del rojo. Música Cuando tengas el escudo marca y corta la palabra papá en foamy rojo. También marca y corta nubes en foamy blanco. Música Luego toma un pedacito de cartón y corta un par de cuadrados. Música Los vas a pegar uno encima del otro y los vas a pegar en el centro en la parte de atrás del escudo. Esto es para que sobresalga un poco el escudo del papel. También puedes hacerlo con foamy pero te tomará unas capas más para que se note mejor. Luego pega el escudo un poquito más arriba del centro del papel azul y pega las nubes y las letras. Música Música Ya nada más faltará que decores y escribas para por último pegar la hoja azul a la blanca y estará lista tu tarjeta. Música Básicamente lo mismo que para las otras tarjetas. Vamos a cortar un rectángulo en cartulina blanca y lo vamos a doblar por la mitad. También necesitamos cortar otro rectángulo en papel de diferente color y lo pegamos en la parte de arriba. Música Lo único diferente que tienes que hacer para que te quede así de pequeñita como la mía es en lugar de usar una hoja completa usa solo la mitad para hacerla. Luego decora el papel azul con plumones y pega la camisita. A mi se me ocurrió escribir la frase I love you pero en lugar de escribir love lo sustituí por un corazón de papel. Pero puedes escribir lo que tú quieras. Música Para la parte de abajo escribí feliz día y corté en papel rojo la palabra papá. Como te dije antes puedes escribir lo que tú quieras y si quieres lo completas con las letras en papel. Música Cuando termines solo escribe dentro cuánto quieres a papá y listo. Así de facilito tienes unas lindas tarjetas para sorprender a papá en su día. ¿Qué te parecieron estas ideas? ¿Cuál es tu favorita? A mi la que más me gustó fue la de superhéroe. ¿Coincides conmigo? Déjame un comentario diciéndome cuál fue tu preferida y qué pregunta te gustaría que te responda en el video de preguntas y respuestas. Y no te olvides de regalarme una manita arriba si es que te gustaron estas ideas y de compartir este video con tus amigos y conocidos. Además acuérdate de mantenerte al pendiente para que no te pierdas la sorpresa ni el video cuando lleguemos a los 10.000 creativos. Y si quieres ver más ideas fáciles y creativas visita mi blog y sígueme en mis redes sociales. Te dejo los links en la caja de descripción de este video. No se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y si ya te perdiste alguno de mis videos pasados que te están apareciendo ahora mismo, haz clic en ellos para verlos. Mil gracias por ver estas ideas y te espero en mi próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!